buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de la fuente en turismo 25 y griega para hacerlo hay que entrar en ajustes ahora bajamos la lista y entramos en el apartado pantalla aquí encontramos tamaño de la fuente pulsamos en esa pestaña y ahora podemos hacer que la fuente sea más pequeña o más grande y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal